¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Bien, ya salió la nueva colección de Magic, ya salió hace 10 días, ya está más o menos asentado el metafuego de estándar. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Cómo han quedado los mazos del año pasado? ¿Qué mazos nuevos han salido? Pero recordemos que este año no ha habido rotación en septiembre, como suele ser habitual, las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales en estándar, pero este año no, este año permanecen, de modo que tendremos un estándar conformado por colecciones de tres temporadas distintas, de tres años distintos. Ya sabéis que podríamos decir que el año, la temporada de Magic, comienza en septiembre, es un hecho histórico, nunca antes había pasado, así que nos encontramos con un montón de cartas en estándar, más de las que ha habido jamás en toda la historia de este juego. ¿Cómo ha afectado esto al metajuego? ¿Qué mazos están jugando? ¿Qué mazos están despuntando? ¿Qué mazos están funcionando? ¿Y qué deberíais jugar? A ver, yo he estado analizando todas las listas de muchísimos torneos competitivos, más o menos competitivos, que ha habido en diferentes plataformas de Magic, ya sea Magic Presencial, ya sea Magic Online, que es el antiguo Magic Digital, o Magic Arena. Bueno, he estado repasando listas, he estado viendo un montón de torneos, un montón de jugadores, y al final tenemos aquí delante un poco el resumen de los mazos que la gente está jugando con mejor o peor resultado, pero que más se están jugando, lógicamente, con relativamente buenos resultados. Como veis, tengo ya las cartas de todos los mazos, los tengo montados, tengo ya cualquier carta de cualquier mazo que me quiera montar, excepto de hadas, que me faltan tres mensajeros. Bueno, ¿cómo está el metajuego? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que más os va a importar? ¿Qué deberíais jugar? Yo, sinceramente, lo que estoy viendo, el mazo económicamente más rentable, más barato de montar, fácil, etcétera, etcétera. Más directo, fácil de jugar, competitivo y todo eso, os diría Humanos. Monoblanca. Monoblanca de Humanos, seguramente sea el mazo que mejor resultado se está cosechando, en función del coste que tiene este mazo, y sobre todo de la dificultad. Es un mazo muy sencillo. Aquí en el canal ya lo hemos subido en varias ocasiones. Hay un par de versiones. Hay una versión que juega alguna carta nueva, y otra que no juega ninguna carta nueva, esta de aquí en particular, la que os traigo, la que os muestro aquí en pantalla, no lleva ninguna de las cartas nuevas, pero hay una criatura 2-2 Vigilancia, no me acuerdo el nombre ahora mismo de la nueva colección. Vamos a mirarla aquí en un segundito, de coste 2, de color blanco, y que es poco común, creo que es, pero por si acaso no lo voy a poner. Os la voy a mostrar para que estemos más seguros de lo que estamos hablando. Una criatura que por 2 es 1-2-2, Vigilancia... Esta de aquí. No me sabía el nombre, lógicamente. Vendedora de libros de hechizos. La única carta que puede cambiar un poquito, que está bailando un poco en el mazo de tus manos, es la vendedora de libros. Se podría quitar un par de defensoras pirexianas. Este listado no es mío, ¿vale? Este listado lo he copiado directamente de alguien que ha cosechado un buen resultado en algún torneo competitivo reciente. Se podría quitar las 2 defensoras pirexianas. El escrel seguramente que lleva aquí suelto. Y quizás la ausencia fatídica y te metes 4 vendedoras de libros de hechizos es lo que está más o menos cambiando mucha gente. Un mazo que, bueno, viene brillando desde que en verano salió en marcha de las máquinas la vanguardia de las capas de cobre. Prácticamente el mazo no ha cambiado en nada, pero bueno, parece que también es cierto que cuando los metajuegos nacen, cuando salen una nueva colección, tus metajuegos están un poco alocados y a veces tirar hacia un mazo sencillo de jugar, agresivo y rápido y directo, te va a dar algunos resultados. Y es lo que ha hecho algún jugador con este mazo de humanos. Y como digo, mazo de humanos ahora mismo seguramente sea de lo mejorcito que nos podemos encontrar. Lo mismo os diría con soldados. Soldados quizás lleva algunas raras más, es un mazo quizás un poquito más complicado de montar. Lo mismo, esta versión en particular que os traigo lleva anuncio de la boda y también lleva a hacer desaparecer, o sea que quizás no sea la más ortodoxa de todas las versiones de soldados que nos podríamos encontrar. Pero aparte de estas variedades, pues bueno, nos encontraba más o menos lo típico y lo habitual. Supongo que si no quisieras llevar a hacer desaparecer o anuncio de la boda, podrías llegar a subir incluso a 4 Harbin, podríamos meter, bueno, algún otro habría que repasar, ¿no? Que soldados son los que faltan aquí porque, por ejemplo, estoy viendo que falta, claro, es verdad, lógicamente, llevando tantos hechizos que no son de criatura, aquí nos falta, nos falta, ay, no me sale el nombre, ahora estoy tontísimo, de verdad que soy la persona más manca del mundo en cuanto a nombres de cartas. Una de las cartas, Talia, Talia, una de las cartas más jugadas de la historia del juego. He tenido 4 foil en japonés, Talia, si no me salía el nombre. Bueno, pues como digo, humanos, seguidos soldados, si queréis mazos de bichitos, monowhite o splash azul, así rápidos y agresivos, además aquí en soldados, por cierto, esta versión en particular, la verdad es que es un poco raruna, porque falta el soldado de coste 3, que pone contadores más uno, más uno sobre las otras criaturas, por ejemplo, del cual habría que llevar 4 copias, o sea que los cambios aquí serían bastante sencillos. Esta versión en particular que he elegido, precisamente, es de las más raras, de las más sui generis que he encontrado, y es la que os he puesto, no os preocupéis que podéis coger cualquier otra, porque como podéis ver, ni el mazo de humanos, ni el mazo de soldados llevan cartas nuevas. Sin embargo, otro mazo muy sencillo que también está dando buenos resultados es monorred, siempre funciona, o sea, siempre os va a dar buenos resultados. Que bueno, sí que lleva bastantes cartas de las nuevas, llevas, por ejemplo, se puede llevar, he visto versiones que llevan 1 o 2 Godric, esta en particular que hizo un 5-0, si no recuerdo mal, en una liga de Magic Online, lleva 4 copias de Godric, llevas también el Frensidolos Acechabrujas, la Truana Encantadora, hasta el Ratón de Combate Rabioso, y llevamos algo más. Sí, también la Veterana Monte Asgua, que es el León de la Sabana Rojo que ha salido para esta colección. Y bueno, mazo rojo agresivo siempre va a funcionar, pero no está en los más punteros. La monorroja se está jugando poquito, ya os digo, en los tops de los torneos, en casi todos los torneos importantes que se están jugando con nivel tops, vais a encontrar mogollón de soldados, mogollón de humanos, sobre todo. Yo os diría mejor humanos incluso que soldados. Todos estos mazos los sigo trayendo los próximos días. Aquí en mi canal podéis encontrar listados de humanos, de soldados, de monoreth agro, algunos ya incluso con cartas nuevas también, de estos mazos, otros sin ellas, más antiguos. Pero os voy a volver a traer con las cartas nuevas ya asentados en el metajuego. Que otros mazos están llamando bastante la atención y están dominando, ya digo, después de humanos y soldados, podríamos encontrar los mazos tipo Domain, los mazos pentacolores. Hay diferentes versiones, hay una... Esta versión en particular que os traigo aquí, lógicamente, es un mazo de rampeo, ¿vale? Trata de rampearse, de generar mucho maná, de tener los cinco tipos de tierras básicas para jugar Inmovilización de las líneas místicas, por un solo maná blanco, es un remóval brutal, loquísimo. Atraxa para robar infinito y la migración de la manada que te provee esas tierras básicas que necesitas. Y a largo plazo son cinco tokens 3-3 que pueden ganar la partida. Y por supuesto, Virtud de la Perseverancia, que frena muy fácilmente a los mazos agresivos para luego convertirse en un encantamiento que te va a dar una criatura de sector cementerio todos los turnos. Arcángel de la Ira, otra carta que va muy bien contra mazos agresivos, con otra de las cartas top. Y se está jugando, no recuerdo el nombre, una carta super random de Innistrad, de color negro, un bicho, una criatura de coste 6, creo que era rara o era mítica. No sé si era rara o mítica. Esta es, el profanador del cementerio. Hay versiones que están jugando profanador del cementerio, aunque parezca increíble, una carta que estaba completamente en el olvido, que nadie más se había vuelto a acordar de ella en años, literalmente, desde que salió. Y también hay versiones que están jugando con profanador del cementerio, a la vez que la mayoría de las cartas que están jugando aquí delante. Domain es un mazo que me gusta mucho, me gusta mucho rampearme. Y mis cartas nuevas llevan pocas, ¿no? Bueno, sí, Virtud de la Perseverancia, que es muy buena. Y llevas también Suplicar al Espejo, que es una de mis cartas favoritas de esta colección. De momento, esta carta, sorprendentemente, en estándar, se está jugando relativamente poco. Muy poco, de hecho. Y era mi favorita, yo la puse como la mejor carta de la presión, a ver si me he equivocado con todo. A ver, en otros formatos sí que está brillando más, pero en estándar quizás está brillando un poquito menos que en otros. Pues como digo, Soldados y Humanos, Domain, están más o menos a la par. Luego os vais a encontrar, lógicamente, también en un nivel bastante alto, las Monoblack Midrange, que no han perdido fuelle. Me está sorprendiendo mucho que estas Monoblack Midrange no están jugando la carta que os acabo de comentar de coste 4, que tengo, perdóname, tengo problema aquí en el cerebro y no me sé los nombres de las cartas nunca. Bueno, el caso es que se está jugando de diferentes versiones de Monoblack, os lo habéis encontrado de muchas maneras. Lo que sí que está viéndose mucho es Virtud de la Perseverancia y está intentando forzarse el mazo de la estrategia a llegar a 7 de mana para poder jugar esto como encantamiento y aprovecharlo porque, por ejemplo, si reanimas un Enguille de Carne y Spirixiano desde el cementerio, entra como una criatura de coste 7, 7-5, ¿vale? Entonces esta Virtud de la Perseverancia brilla bastante con cartas como esta. Por eso el Enguille de Carne y Spirixiano lo estoy viendo también últimamente un poquito más de lo habitual. No juguéis Monoblack o mazos negros, no juguéis negro sin intrusar el cementerio. Hay bastante temática de cementerio actualmente y la intrusa es obligatoria. Aparte que la carta es buenísima y casi por lo buena que es merece la pena llevarla en cualquier mazo con negro, pero ahora más que nunca podríamos decir. Bien, entonces, Monoblack, he dicho que interés de llegar a niveles a coste 7, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se está jugando mucho con verde, Golgari Midrange o Golgari con Tortuga. Os voy a mostrar primero una Golgari Midrange, una cualquiera random. Esta en particular, la he estado probando esta versión, muy extraña, no me acabo de hacer a ella. He estado jugándola bastante y me ha costado mucho conseguir victorias. ¿Qué tiene? Pues lo mismo del mazo negro que acabamos de comentar, lo típico. Seol, del dentro del cementerio, virtud de la perseverancia, los Removals típicos del color negro, ¿vale? Criaturas negras de calidad, pero luego el color verde, ¿qué es lo que aporta? El color verde aporta la aceleración de maná de una carta tan chula contra cementerios. También muy importante abrir contra cementerios como Débora Chatarra Corazado y Familiar de las Zarzas, que es a su vez una especie de versión de la virtud de la perseverancia, de alguna manera, ¿no? Primero, en los primeros turnos como acelerador de maná y luego más adelante como un reanimador, podríamos decir, desde el cementerio. Llegamos también Glissamata Sol, Tibar, bueno, ya digo, voy a traer estos mazos al canal, los voy a jugar, así que no voy a dejar los listados debajo del vídeo porque sería eterno. Hay varias Golgaris, esta por ejemplo, esta Midrange, están funcionando bien. A mí esta en particular, lo que os acabo de mostrar, no me ha ido muy bien, la que sí que me ha ido bien es la de Tortuga. La de Tortuga sí que me ha parecido mucho más potente, mucho mejor, y la gran estrella del mazo, pues, obviamente, es la Tortuga, reciente de una carta muy buena. Como podéis ver, más o menos, el mazo es el mismo, mismas cartas. En esta versión llevamos Señor Escurridizo, ventaja de cartas, bueno, mejor dicho, Tempo, ¿no? O sea, tienes más presencia en mesa gracias a él. También va contra cementerios, recordad, los subestimados tenaces van al cementerio, la Intrusa del cementerio hace drenar vida cuando quita cartas del cementerio, hay mucha virtud de la Perseverancia, mucho Renimate, Atraxas, cosas de ese estilo, así que, bueno, está bastante bien, ¿no? Otra carta, por cierto, que está brillando mucho, la razón de meter verde también en el color negro, es una carta tan potente como Caballero del Pavor de Bosque Musgo, que puede ser una criatura muy agresiva al principio, pero que también te puede proveer de una gran ventaja de cartas a largo plazo. Liliana o no Liliana, como siempre, bueno, las dudas de siempre, ¿no? Y, como digo, entonces, tenemos Humanos Soldados Domain, las Monoblack Midrange junto a sus versiones con verde, que, bueno, varían un poquito, la verdad no son la misma historia, pero al menos tienen el corazón ese negro que tiene la Monoblack Midrange. La Monorroja se está jugando poquito, pero ello también es un mazo que, sinceramente, sobre todo para Magic Arena, al mejor de una partida os va a ir súper bien, así que no lo descartéis nunca para nada. Vais a ver por aquí que hay otros mazos, pero mucho, mucho, mucho menos jugados. Vais a encontrar mazos Esper de control con cero criaturas, Azorius de control con cero criaturas, me está dando mucho asco algunos mazos de control que estoy viendo que llevan cero criaturas. Lo único que hacen es alargar, alargar la partida hasta que el rival se arrenda prácticamente, tienen muy pocas win conditions. Esper Midrange, bueno, Esper Midrange también he visto algunas. Estoy montando algunos mazos, como la Azorius de control y la Esper de control, que se juegan poquito, pero algo se ven y tienen buenos resultados. Esper Midrange se juega muy poquito, pero con buenos resultados. La gente se ha olvidado de Rafinha, pero Rafinha sigue siendo una locura de carta. Pocas novedades, de hecho, en este mazo. No lleva ninguna carta de las nuevas, ¿verdad? Este mazo en particular no lleva ni una sola carta de las nuevas. Quizás a lo mejor alguien mete alguna tierra que se convierta en criatura, como esta, por ejemplo, como Fortaleza sin Sosiego, pero es un mazo íntegro sin las tierras salvajes del Drain. Pero los mazos que sí que están viendo bastante más y con buenos resultados que os quería añadir, no son los que os acabo de comentar, sino por ejemplo el mazo de hadas. Que como os decía, me faltan tres cartas de este mazo todavía. No me han salido y me he gastado todos los comodines en otros mazos. Me faltan tres mensajeros de Talión, que a ver, no es la mejor carta del mundo y seguramente sea sustituible. Pero esta versión en particular sí lleva tres mensajeros y es la única carta que me falta del mazo para tenerlo. Hadas se está viendo bastante y está teniendo buenos resultados. Es un buen mazo, tenedlo en cuenta. Y he dejado para el final el que más me ha gustado y el que más me ha llamado la atención de todos, que es el mazo de Pia Nalar. Mazo Naya en este caso. Se puede hacer roja o blanca, pero es mejor con verde. Yo este mazo ya lo he jugado aquí en el canal. Según antes de que saliese la colección, cuando pudimos hacer el acceso anticipado a la nueva colección, yo ya grabé un vídeo y os lo subí aquí al canal de aventuras. Buscando Naya Aventuras lo subí hace una semana o diez días. Justo antes de que saliese la colección o el mismo día que salía o algo así, por ahí por esos días. Y ya era un mazo basado en Pia Nalar. Pia Nalar que salió en marcha de las máquinas, es cierto. No encontró su mazo, pero claro, ahora que han venido las aventuras gracias a las tierras salvajes del Drain, Pia Nalar se convierte en una auténtica locura. Me parece que quizás no sea el mejor mazo del formato, pero es una pasada de divertido y de la cantidad de cosas que puedes hacer con él. Y la cantidad de construcciones que puedes hacer. Esta versión en particular que os acabo de traer aquí, que estáis viendo aquí delante, es una versión basada poco en aventuras, porque realmente aventuras lleva Virtud de la Realtad, que lleva cuatro copias, es una carta muy muy buena. Druid en Rastreador, lo mismo, otra aventura muy buena, pero lleva poca más aventura, ¿no? Esta versión en particular. He visto versiones, no lleva más, ¿no? He visto versiones que llevan muchas más aventuras. También es cierto que esta lleva, por ejemplo, Determinación de Ren, que te permite jugar cartas desde el exilio, lo cual funciona con Pia Nalar. Con Pia Nalar funciona cualquier carta que juegas desde el exilio, ya sea una aventura o cartas, por ejemplo, con Impulso Temerario, Determinación de Ren, etcétera, etcétera. O también la Mesa de Investigación también valdría, por ejemplo, para algo de ese estilo. Y bueno, mazo que me gusta mucho, me parece muy bueno. Ojito a los mazos de Pia Nalar. Este mazo es caro, todos son raras y míticas prácticamente. Todo es un mazo complicado de montar. Es un mazo tricolor, pero yo creo que es muy divertido, muy bonito y me ha gustado mucho. Es de lo que más me ha gustado y está funcionando bastante bien. Así que mi top de mazos más jugados en la balanza. Más jugado, mejor calidad. Generalmente más jugado suele ser porque el mazo es muy bueno y da muy buenos resultados. Pero yo sobre todo recomendaría mazo sencillo. Diría humanos, soldados, monorred, dentro de lo agresivo. Si nos vamos al control, a mí me da mucho asco los mazos tipo Esper Control, Aceres Control sin Win Conditions. Realmente un poquito repugnantes. Así que yo os aportaría o os intentaría convencer de que si queréis jugar algo de control, optad a algo un poquito más original. Por ejemplo, los mazos de Domain, los mazos de 5 colores. Por cierto, Domain es la temática de conseguir las 5 tipos de tierras básicas en Mesa. Mazos de control tipo Domain, mazos Golgari verde-negros orientados al rampeo. La Tortuga, por ejemplo. Me gustan también. Son mazos de control, podríamos decirlo llamado. O sea, no he puesto control ni midrange ni nada, pero podríamos haberlo llamado control. Y si quieres jugar así un poquito más midrange y eso, pues Monoblack va como un cohete. Las Golgari, algunas versiones que funcionan muy bien, aunque a mí no me acaba de convencer. Sobre todo esta que os he mostrado. Esper, midrange siempre va a funcionar. La gente la tiene olvidada. Y el rey del midrange, hadas. El mazo de hadas, el mazo de feris. Es un mazo muy chulo, muy divertido, también muy bonito y que me gusta muchísimo. Así que un poco, esto de aquí es mi hoja de ruta para los próximos días. Son 10, 11, 12 mazos en total. 12 mazos, 12 días. Seguramente sea lo próximo que voy a traer. Hombre, algún día a lo mejor traigo alguna otra cosa interesante. Me estáis preguntando mucho, últimamente, que cuando vuelvo a retomar el tema de análisis de colecciones, bueno, pensad que hace 10 días he traído 7 días seguidos de análisis de la nueva colección de las tierras salvajes del Drain. Así que, bueno, pero en breve, en una o dos semanas seguramente me pongo otra vez a analizar colecciones antiguas. Creo, si no recuerdo mal, la última colección que hemos analizado en el canal creo que fue Máscaras de Mercadia. Lo puedo comprobar porque tengo aquí abierto el navegador. Puedo entrar en mi página web, magicblocktk.com, entrar en la sección de colecciones, que es en la sección de análisis de colecciones. Y, aparte de las tierras salvajes del Drain, Wilds of the Drain, de las antiguas colecciones de Magic, la última donde nos quedamos fue, sí, efectivamente, Máscaras de Mercadia, octubre de 1999. Así que, bueno, la siguiente, ¿cuál fue? Fue Profecía, puede ser. O... Fue Profecía, creo, o Némesis. Némesis o Profecía, no recuerdo exactamente cuál fue la siguiente a Máscaras de Mercadia. Una de esas dos será la que analicemos. Así que, bueno, yo creo que un primer día de contacto ya con el nuevo metajuego ya asentado, porque los días previos lo que os he traído son, aquí al canal, experimentos. O sea, eran mazos jugados antes de que saliese la colección. Eran mazos a veces muy malos, a veces bastante buenos, y sobre todo siempre interesantes, al menos la idea. Creo que la idea era esa, era proponeros ideas, proponeros nuevas creaciones, nuevas combinaciones de cartas, y ver si a mí no me ha funcionado el mazo que os traje en su día, si vosotros sois capaces de mejorarlo también. O decir, ah, pues mira, la idea es, bueno, voy a mejorarlo. Porque es cierto que ha habido algunos mazos en los últimos días pasados que no han funcionado bien, que han sido malos, vale, sí que es cierto, pero yo estaba por los memes, por errores, por experimentar y por probar las cartas nuevas. Entonces, era un... Me tiro a la piscina y a ver si hay agua y no hay agua. Y en algunas ocasiones, pues no había agua. Y otras veces sí. Por ejemplo, el mazo de ratas, aunque no está siendo jugado, el mazo de ratas nos fue muy bien, y ya lo he visto alguna vez, y no da malos resultados. Algunos mazos sí que han funcionado bastante bien, y seguirán funcionando bastante bien en las próximas semanas. Así que no me enrollo más. Espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.